Sí, en este momento recordemos que estamos en la oración de suspendidos. Esos suspendidos se están yendo hasta el día 4 de agosto. Está ahí en la ventana todos aquellos que aparecen suspendidos por pagos, por no cobros, pues en estos momentos por cambio de documento de identidad, por muerte, o también por aquellos que de pronto tienen un problema en la documentación o en los nombres. Entonces se suspende. Quiere decir eso, que los pagos no le van a llegar para que por favor se acerquen. También tenemos un listado de las personas o jóvenes, niños, niñas, adolescentes, que necesitan traer la constancia de estudio para que por favor la traigan en este momento. Eso lo tenemos hasta el día viernes, el viernes es festivo. Entonces por favor se acerquen inmediatamente para poder hacer esa actualización escolar. También la gente está preguntando sobre los pagos. Los pagos ya se está calculando que es para fin de esa semana. Por favor se acerquen, miren cuánto les va a llegar. No metan todavía las tarjetas de los cajeros. Eso causa problemas en las tarjetas para que no tengan inconvenientes a última hora. Y así sucesivamente, más adelante vamos a informar de otras novedades que tenemos para verificación de compromisos y novedades pendientes. Entonces más adelante vamos a informar eso.